¿Qué pasa si estamos envueltos en un mundo de mucha inmediatez? Porque nosotros estamos con una visión aún de corto y largo plazo. ¿Cuál es nuestra próxima competencia? Copa de Oro. Que es prácticamente en un año, menos de un año. Y tenemos que ir formando equipo para el Copa de Oro. Porque cuando llegue el Copa de Oro, estoy seguro de que en Costa Rica vamos a querer ganarla. Es un torneo que nunca se ha ganado. Y es muy fácil decir que el islo ganar Copa de Oro, sí, pero ganar Copa de Oro es duro. Es como que Colombia piense en siempre ganar Copa América. Es duro también. Entonces, nosotros como responsables de eso, intentaremos plasmarlo en la cancha y ejecutar acciones para que se dé. Pero los que informan, que son los que crean opinión y tranquilizan a la gente, son ustedes. Son los periodistas. Son los que tienen que hacer entender a sus lectores, a sus oyentes, de que nuestro equipo está en este momento. Y que tenemos que buscar soluciones inmediatas y próximas para lo que viene. Porque muchos de estos muchachos que tenemos hoy aquí, tal vez no estén en el Mundial. Pero nos puedan ayudar a clasificar a Costa Rica al Mundial. No siempre los que clasifican van. O es posible que en la evolución futbolística de aquí a tres años encontremos a un mejor rendimiento de jugadores que tal vez en este momento no están todavía. Que están jóvenes, que están tiernitos, que están verdecitos, como decimos nosotros. Pero que en los dos o tres años próximos en competencia, ya sea en Costa Rica, que los contraten, o que vengan a la selección y se foguen, podamos nosotros tener ese rendimiento. Porque no vamos a tener jugadores eternos. No podemos seguir viviendo nosotros en el Mundial de Brasil, que fue lo más lindo que hemos pasado. Porque ya eso pasó. Ya dejó de existir eso. Yo digo que el fútbol es de momentos. Y los jugadores son de momentos. Y el momento que tenemos es este. Y es un momento que, poniéndonos una mano en el corazón, debemos de entender que no es un momento fácil. No es fácil el momento para nosotros. Tenemos buenos jugadores. Y vienen otros más, pero tenemos que darle chance que se desarrolle. Y los buenos que tenemos, desgraciadamente, en este momento no están corriendo competencia. Hablo de Brian, hablo de Keylor, hablo de Giancarlo, que juegan en Italia, Brasil y España respectivamente. Pero por el hecho de que no estén jugando, no los podemos desechar, porque ellos todavía no pueden rendir. Ellos todavía no pueden rendir. Entonces, si no son titulares en sus equipos, entonces ya no hay que llamarlos a la selección. Entonces se pierden los partidos con la selección. Entonces, ¿en dónde van a jugar? De la mano de eso, con los más jovencitos, es que tenemos que traer esa evolución. Evolución del fútbol. Por eso decía que, desgraciadamente, el fútbol es tan inmediato. Que todo el mundo quiere ver los resultados ya. Todos quieren ver a Jimmy Marini, a Randa Leal y a Barlon Sequeira, que tiene 20, 21 años ya, jugando partidos de esta calidad, al mismo nivel. No, Radamel para llegar a ser lo que fue, tuvo que haber pasado un montón de cosas. James exactamente lo mismo, hablando de los colegas de Colombia. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener esa calma. Olvidemos los resultados. Olvidemos la estadística. Si quieren achicarle que tengo 10 partidos de no ganar con mi interior, no me importa a mí. A mí eso no me va a hacer ni más ni menos. Ustedes saben cómo soy yo. Porque igual, cuando ganamos en Suiza, tampoco nos queremos nada. ¿Verdad? Entonces, es el momento de los jugadores, y es la confianza que tengamos en ellos, y la capacidad, y es el primero que tenga el profesor Gustavo para poder alinear todo esto que yo le estoy ofreciendo, o que le estamos ofreciendo, para que él ordene con su capacidad y con su experiencia. Entonces, ahí sí, después, si tengo que estar con él o no, vamos todos juntos en el mismo embrión. Pero no lo hagamos por aparte. Tras que somos un país de 5 millones de personas, y no vamos a ir separados por todos lados, unámonos, unámonos con los jugadores, que son los que compiten, con los que juegan. Bueno, démosles para adelante. No estamos perdiendo contra el equipo del barrio, estamos perdiendo contra buenas selecciones. Mañana igual vamos a ganar, perder o empatar. Pero es que es lo que vemos en acá. Por eso es que algunas veces es difícil explicarle eso a la gente, porque la gente va a trabajar, nada más se sienta en el telegresor y lo prende, y ganó y perdió, y qué bien o qué malo. No, no, pero nosotros, los que sabemos de fútbol un poco, tenemos que instruir a la gente, decirle, sí, es mal resultado, como lo he dicho, pero, y viene el resto.